¡Adiós! ¡Soyos chingús! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermanas, este video está siendo como improvisto, al final de cuentas no sé cómo va a quedar porque Si ya leyeron acá abajo en el título, este video es de probando el menú de McDonald's de BTS Ya lo pedí a través de la aplicación de servicio a domicilio, de comida a domicilio, pero me lo cancelaron Porque supuestamente ya se agotó, pero yo lo pedí en el primer segundo, lo pusieron a la venta a las 12 de la tarde Y mira, primer 12, un segundo yo estaba ya en la aplicación pidiéndolo, me aceptaron mi orden Pero como 15 minutos después me la cancelaron, es que porque ya se había agotado Ahora, ahorita volví a entrar a la aplicación para volverlo a pedir, pero ya no está en el menú O sea, ya lo quitaron del menú, lo cual quiere decir que tengo que ir al McDonald's para comprarlo Ay, no, no quiero bajar porque tengo flojera y luego dos Tengo mucho trabajo, tengo otro video que editar ahorita y luego tengo que grabar este Y es el único McDonald's que tengo cerca O sea, si no lo consigo en este McDonald's ya no lo voy a ir a buscar a otro Porque los otros McDonald's, los otros dos que están, o sea que hay aquí en la ciudad Uno me queda como a 40 minutos y el otro me queda como a media hora igual más o menos Entonces, si lo consigo, les cuento Yo lo que sé es que conseguí el de BTS 1000 La colaboración entre McDonald's y BTS Y también conseguí, bueno, compré un paquete regular de McDonald's Uno de los combos, uno de los McTrios que vende McDonald's Porque, pues en este video voy a estar reaccionando, abriendo el BTS 1000 Que ahora, conseguir este BTS 1000 aquí en mi ciudad fue un viacrucis, hermana Porque me costó Ay, hermana, ya te voy a decir yo cuánto me costó en dinero conseguir esto Ya eché una miradita yo acá No trae nada de photocard, eh No viene ninguna foto, no viene ninguna publicidad Nada, nada más vienen las nuggets Vienen los aderezos Ahora, el tema de lo que iba a incluir este menú de BTS de McDonald's También fue un tema de controversia Porque, pues no trae hamburguesa más que las 10 nuggets que vienen incluidas en el paquete Y la diferencia de este menú de BTS Pues son los aderezos que te incluye para que tú te comas las nuggets Que son aderezos de receta coreana Vamos a comparar estos dos paquetes Un paquete regular de la McDonald's Un paquete de los de McTrio De los que tienen toda la vida en su menú Y vamos a comparar Pues el de BTS en precio Obviamente no podemos comparar, pues la hamburguesa Porque el de BTS no trae hamburguesa Pero, si el precio Y vamos a ver si es factible Si no eres fan de BTS Comprarlo En el tema de que si te vas a llenar o no te vas a llenar Ahora que si tú eres fan de BTS Como yo, vieja locochona ARMY Pues evidentemente vamos a comprar este Así este carísimo de París Lo logré pedir Pero como a los 5 minutos Me cancelaron la pedida, hermanas Que de payasa De hecho, empecé a grabar eso Les voy a poner aquí el clip Para que ustedes lo vean El puro paquete de entre McDonald's Cuesta 131 pesos mexicanos Al menos eso cuesta Aquí en mi ciudad Si lo pides a través de una de estas aplicaciones Donde te lo trae a tu casa Pues va a aumentar el costo A mi la primera vez que lo solicite En una de estas aplicaciones Me elevó el costo Hasta 158 pesos mexicanos Y eso que el McDonald's Está aquí como a O sea, como a 10 minutos de mi casa Eso es lo que iba yo a pagar Inicialmente por este BTS 1000 Pero te digo que me lo cancelaron Entonces, pues yo ya me había resignado A que lo iba yo a comprar Hasta mañana Pero, me acordé Que aquí en mi ciudad Hay un servicio De, o sea Que te hacen mandados No es ninguna De estas aplicaciones De hecho, es por Whatsapp Te pueden ir a pagar El recibo de luz El recibo de teléfono El agua El predial Te pueden ir a sacar copias A traer y a dejar documentos Y entonces me acordé Que yo por ahí Pido mi pollito de KFC Porque también el KFC No llega hasta mi casa Si les digo a mis comadres De este servicio Que me lo vayan a traer Porque el pedo era Que no O sea, que le estaban dando prioridad A la gente Que lo estaba yendo A comprar al establecimiento No se lo estaban mandando A las personas Que lo pedían A domicilio A través de estas aplicaciones Porque de hecho Cuando me cancelaron el pedido Y lo volví a checar Dentro de la plataforma De estas aplicaciones Ya no estaba El BTS 1000 Estaba todo el otro menú De McDonald's Pero el BTS 1000 Ya no estaba Mandándolo a pedir Hermanas Me costó esto 200 pesos Carísimo Pero pues mira Ya lo tengo Te digo que no me dolió El codo Porque ya lo tengo Ahora ya tiene ratito Que lo pedí Porque iba yo a esperar A que me trajeran este Este es un McTrio Me costó 147 Si hacemos el comparativo Este cuesta En la tienda 131 Y este En la tienda Cuesta 147 17 16 pesos Mas Que este Pero pues este Trae hamburguesa Bueno ahorita vamos a abrir Este Vamos a abrir primero El de BTS Que pues bueno Te traen tu papa Que mis papas Ya ahorita las voy a ir a calentar Porque ya se hicieron feuchas El Trae el refresco También Todo lo que trae El BTS 1000 Es en tamaño grande Porque las papas Son grandes El refresco Es grande Ay si le voy a dar Un trayito hermana Ay porque ya mi cuerpo Pide Coca-Cola Ay Mmm 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 Ay delicious Cristo rey Que traerá esa cosa Porque no se hace tan adictas Bueno viene la Coca-Cola Que te digo que ya la sorbetie Viene la La papa La Coca-Cola O sea el refresco Y la papa No trae el empaque Ese era mi miedo Porque varios de ustedes En México Me dijeron Hermana Lo están mandando De que en el empaque amarillo Todo culero De siempre De toda la vida Y yo dije Ay pues yo lo que quiero Mira a mi lo que más Me llamaba la atención Van a decir Que soy una ridícula Pero es la bolsa La bolsa de papel No se por qué La bolsa de papel Me causaba mucha curiosidad Porque además trae Todo el logotipo de BTS Dice BTS Esta bolsa Voy a ver que voy a hacer Con ella La voy a guardar Ya viene un poco arrugada Porque además En el que lo consiguieron Estaba Está lejos de mi casa Está como a 40 minutos De mi casa Pero si tu lo compras En el establecimiento De McDonald's El precio estándar Es de 131 pesos mexicanos Que es normalmente Lo que cuesta El paquete De las 10 nuggets Creo que el paquete De nuggets Con refresco y papas Está como en 120 Siento algo Más o menos O sea este No es tanto Lo otro que te aumentan Seguramente es por Los aderezos Y luego vienen Las 10 nuggets Que vienen en el empaque Este Ay no Y estoy toda desenfocada Que bárbara Que bruta Enfócame A ver vamos a abrirlas Viene el de las Ajá Vienen las nuggets Que son igual Las nuggets de toda la vida Pero pues cambia Porque vienen En vez de venir En el empaque ese Amarillo todo feo Viene en este moradito Que hay de hecho Combina con mi playera Que bárbaro Pues los dos aderezos El kajun Este que son aderezos coreanos Y el sweet chili Vienen Ahí vienen estos dos aderecitos La verdad es que En los promocionales Se veían más grande Y de más calidad Esto O sea se veía diferente Ya que lo tienes en la mano La verdad es que Si está bien corrientón Lo que le pusieron Pero pues al final de cuentas Esto no lo vas a guardar Digo yo no Esto yo no lo guardaría Que me hubiera gustado Que el vaso También fuera de lo de BTS Porque el vaso Que estuvieron dando en Asia Estaba bien bonito La verdad Ahora eso es Lo que trae El BTS El BTS 1000 Aquí está Ay ya estoy Haciendo todo Ya se manchó aquí Aquí vienen unas servilletas Es que no me traje Las toallitas Para limpiar aquí Porque el refresco Se está cayendo Ahora vamos a abrir Este que te digo Que me costó 147 pesos mexicanos Cuarto de libra Me parece que es No me acuerdo exactamente Como lo pedí En la aplicación McTrio Magnifica Doble Pues trae de que Sus papitas Que la verdad es que Si están más chiquitas Ay pero estas si se ven bien ricas La verdad Aquí está el refresco El refresco es mediano La papita es mediana Que igual no hay mucha diferencia Entre las papas grandes Y medianas de McDonald's Y Pues el hamburguesón Hermanos Aquí viene un hamburguesón Esto es lo que trae Ay mira Y aquí si me mandaron Salsitas Y todo eso De que Catsup Y todo lo que te mandan La McDonald's Pues mira La verdad es que Pues ahí se van dando También eh Porque a mi Las nuggets Me llenan mucho Esta hamburguesa Se ve grande Vamos a destaparla A ver que tan Tan cerda Esta es tan Ay no si esta cerda Hermana si esta Esta Trae dos carnes Trae queso Ahí su verdurita La verdad es que Esto no me lo voy a comer Porque ya estoy bien lleno Hermanas Esto si no No voy a poder Entre comer la hamburguesa Comerme la papa Comerme la nugget La verdad es que Cualquiera de los dos Esta muy bien De hecho Pues No se Si fuera McDonald's Que me pediría O sea Si no fuera Arnie Y viera estas dos opciones En el menú de McDonald's Creo Que me compraría estas Por el hecho de que Trae la hamburguesa Y la hamburguesa Me va a llenar Siento que me llena más Que una nugget Siento que una nugget Es como Ay algo para Dipear Algo para ahí Un gustito Un extra De lo que ya te comiste Yo siento así la nugget Pero Es que también son Diez nuggets Entonces yo con cinco nuggets Ya quedo pero Atiborrada Ahora A mi me encanta Comerme las nuggets Con estas Con estos sobres de Salsa que te pone la McDonald's Miren aquí lo importante Es probar esto Ya todo el resto Da igual Porque todo lo demás Es lo de siempre McDonald's Pero esto Es lo que Vamos a tener que probar Vamos a quitarlo tantito Porque pues no sea Que venga muy concentrado Vamos a probar primero El kajun A que olerá esto Yo tengo mucha A ver Ok Es como Mayonesa Es como mostacita Ahí está hermanas Uy Uh Sabe mucho ajo Sabe mucho ajo A ver A ver Vamos a probar De que Así Ok Uh Chica Esto trae mucho ajo Uy pero está buena Está bueno eh A ver Uh Trae muchísimo ajo No sé de que está hecho esto O sea No sabe mal Pero el primer bocado Que le das Sabe muchísimo ajo Vamos a probarlo Con una papita Mmm Oye hermana Sabe más rico Con la papita Que con la nugget Hermana Sabe más rico Con la papita Oye Esto y la papita Sabe delicioso Ay Nomás hubiera metido Papa Y esto Vendan esto siempre Señora McDonald's Con la nugget O sea Sí pero No sé Porque ahora Ya no me sabe ajo Definitivamente Me gustó más Con las papas O sea Sabe más rico Con las papas Ahora hermanas Vamos a probar El sweet chili Que es Chile dulce Ay Yo quiero algo Que me pique No sé por qué Creí que esa Iba a picar mucho Y no pica La verdad Uff Ok Esto huele Huele hermanos Ok Ok Uff Este está bueno El sweet chili Sabe bueno Solito Saben como que Como a esa salsa Agridulce Que le pones a la comida China A eso Vamos a probarla Con la gran nugget Tiene un toque De especias finas Con sal del Himalaya Con ajo cosechado En la montaña Hayasan de Corea Tiene un sabor Asia Puedo decir yo Sabe a Asia Es un pedacito De Asia En tu palada Viega ridícula Sabe a A salsa Agridulce De esa De la comida China Está bueno La verdad Es que este Me gustó más Que este Con las nuggets Ay Está bien bueno No No, no, no Con la papa No sabe bueno Este Sabe muy bueno Con la papa Este no sabe bueno Con la papa Vamos a probarlo Con el sobrecito De salsa De toda la vida De McDonald's Que es el de jalapeño Que es Pues realmente Como yo la como Perdóname señora BTS Señora McDonald's Te he fallado Estas no pican nada Oigan Es que estas Las dos están bien buenas Pero cada uno Para cada cosa Eso es todo Por este video Hermanas Espero que les haya gustado Fue un videito Extra Era un videito Que les había prometido A todas mis comandes Army Que iba yo A echarle a chisme Con ustedes Acerca de esto Pues ahí está El BTS 1000 Aparentemente Se ha estado vendiendo Mucho Vamos a echar un ratito Chisme Por lo que he visto El BTS 1000 Se ha vendido bastante Se agotó En muchos lugares De Estados Unidos Y de Asia Cuando se lanzó Ya ven que primero Se lanzó en esos lugares Y ya Lo estamos teniendo Una semana después De este lado del mundo También aquí en México Ha tenido muy buena recepción Porque algunos de ustedes Me mandaron fotos De que estaban haciendo fila En los McDonald's De sus ciudades De sus pueblos De sus localidades Había gente haciendo filas De hecho Yo por eso no quise Bajar al McDonald's Que está aquí cerca de mi casa Porque sabía que iba a haber Gente formada Y la verdad es que yo Soy bien paranoica Con esto de la maldita Y yo Hermana Me iba a dar un ataque De ansiedad ahí Y pues no me iba yo A ir a formar también Entonces por eso Yo ya me había conformado Que lo iba yo a conseguir Hasta mañana Que es un día después De que sale Este video Ustedes lo están viendo Un día después De que salió Porque pues en lo que lo edito Está rico Pues son nuggets Tampoco es como que Son las mismas nuggets Que ahora Y figúrense ustedes Que PETA Que es una organización Para proteger A los animales Del maltrato Pues ya se lanzó En contra de BTS Porque PETA Ha acusado a BTS De perpetuar Y de seguir Con el maltrato Hacia los animales Por hacer una campaña Con McDonald's Y en su colaboración Meter de que nuggets Entonces Hermanas Ese tema también está Algo complicado Porque sabemos Que las grandes corporaciones O al menos Estos grandes restaurantes De cadena Pues no tienen siempre Las mejores prácticas Para obtener La carne O el insumo Principalmente El insumo De origen animal Para sus productos BTS Y Hive Corporation No han mencionado Nada acerca de esto Pero si PETA Ya Este Se pronunció En contra de BTS Y los está acusando De mandar un mensaje De Pues como De perpetuar El El maltrato Hacia los animales En la industria De la comida Y de las grandes cadenas De fast food Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Si quieren que les haga yo Más videos Así donde esté probando Algunas cositas O donde esté probando Ay Sentí que se me iba a regresar Una papa O donde esté probando Algún tipo de cosas Pues ustedes Díganme Y ya se los voy grabando También hermanas Pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¿Usted cuál compraría Señor productor ¿El de BTS o el otro? El otro ¿Verdad? Yo igual compraría el otro Pero no porque Este no esté completo Sino porque yo siento Que las nuggets O sea No son como O sea veo A una hamburguesa La veo más como una comida Que a unas nuggets Unas nuggets Para mí Justamente es algo Para dipear Como algo que te pides Después de que ya te comiste La hamburguesa Entonces Si compro nada más Las nuggets Siento que no he comido Que nada más Me estoy saltando Una comida Y estoy yéndome directo Hacia El picoteo